¿Qué tal amigos de Central? El día de hoy nos encontramos en el CEMERI, específicamente en el área de equinoterapia, para conocer todos los beneficios que esta terapia ayuda a las personas con discapacidad o algún otro problema. Evaluación y tratamiento de personas con discapacidad, y este otorga los servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia psicológica, así como la evaluación en cuanto a lo que es medicina física y de rehabilitación. Contamos con otro departamento que consta de inclusión laboral e inclusión social. Hay una atención muy diversificada para la inclusión de personas que presentan alguna discapacidad en el ámbito laboral. Uno de los programas que se resalta en este centro es el de atención por medio de intervención asistida con caballos, o comúnmente conocida como equinoterapia. Nuestro centro se fundó el 5 de noviembre de 2013, entonces ya cuenta alrededor de 9 años de fundado, de trabajo ininterrumpido, de trabajo permanente. Sin embargo, el programa y servicio de equinoterapia tiene alrededor de 19 años que se ha estado otorgando, y debido a esa necesidad de contar con un espacio adecuado para realizar esta intervención, es como en noviembre de 2013 se funda este centro con trabajos previos desde 2012, en donde el alcalde Eduardo Rivera y su esposa Liliana Ortiz de Rivera adoptan esta propuesta de poder generar un proyecto digno para intervención con equinoterapia en personas con y sin discapacidad. Principalmente, ¿cuál es el objetivo de aquí de la equinoterapia? Ok, propiamente el objetivo del centro es favorecer los procesos de desarrollo integral de personas con y sin discapacidad, buscando siempre la mejora en el usuario y al mismo tiempo en su familia. Y específicamente en el de equinoterapia es a través de nuestros coterapeutas equinos poder generar procesos que regulen y favorezcan la necesidad de las personas que acuden a nuestro servicio específicamente de equinoterapia. ¿Pudiera también dar una breve explicación de qué es la equinoterapia o de qué trata? Ok, la equinoterapia es una terapia que se apoya de un coterapeuta equino que está debidamente seleccionado y preparado para generar procesos de intervención con usuarios con o sin discapacidad. Antiguamente, pues, se reconocían o se siguen reconociendo tres principios que es la transmisión del calor corporal, la transmisión de la marcha tridimensional y la transmisión de impulsos rítmicos. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron dando cuenta los especialistas y las personas que la imparten, que favorece algunas otras áreas del desarrollo como el área educativa, el área cognitiva, favorece algunos procesos también de aspectos emocionales y es por ello que el servicio comenzó a diversificarse, otorgando mayor o ampliando los perfiles de diagnóstico para recibir este tipo de intervención. La equinoterapia, pues, bueno, regula aspectos emocionales, favorece aspectos de la motricidad, la coordinación, el equilibrio horizontal, vertical y desarrolla mucho esta parte de la empatía y el manejo colectivo con más personas a través del caballo. Ok, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas o enfermedades que puede tratar esta terapia? Ok, las alteraciones o patologías que más recibimos o que más atendemos en equinoterapia. Hoy por hoy se ha invertido mucho el caso de usuarios que presentan trastorno del espectro autista e independientemente el tipo o nivel de funcionalidad, puede ser tipo 1, 2 o 3. Hoy en día es el mayor número o el mayor número de población con la que contamos en nuestros servicios, tanto de equinoterapia como en algunas otras. Sin embargo, pues, bueno, se sigue atendiendo también pacientes con discapacidad motriz, discapacidad intelectual, síndromes específicos o algunas otras enfermedades o patologías que sean derivadas a nuestro servicio. Aquí es muy importante mencionar que todos los aspirantes a nuestro servicio, sean niños, jóvenes, adultos o adultos con o sin discapacidad, deben de pasar por la valoración de medicina en rehabilitación y el médico en rehabilitación es quien ya da la sugerencia o el dictamen para que puedan, o la aprobación para que puedan accesar a este servicio. También nos pudiera comentar cuántas personas, bueno, especialistas trabajan para, pues, apoyar a los niños con el caballo y... Ok, específicamente en el área de equinoterapia somos seis terapeutas, también contamos con manejadores de los caballos o cabestreadores, tenemos en existencia, bueno, por el momento cuatro compañeros, dos veterinarios de tiempo permanente y un caballerango que se hace cargo del manejo y atención de los caballos durante las 24 horas, porque esa es otra parte interesante, al ser caballos que están estabulados y caballos que son de apoyo para personas o no sin discapacidad, sí requieren la atención y acompañamiento de manera permanente, entonces hay quien pueda atender estos caballos durante 24 horas. Ok, ¿con cuántos equinos cuenta la institución? Contamos con ocho caballos de diferentes características, sin embargo lo que los hace únicos, que todos son candidatos para o susceptibles de otorgar intervención asistida con caballos. Exemplares equinos con los que contamos, sí tienen que llevar un proceso de selección, manejo y entrenamiento para poder otorgar la terapia. Cabe mencionar que es importante la edad, que podamos elegir caballos que sean mayores a cinco o seis años, que sean mayores de estas edades, que tengan un temperamento apacible, que tengan un temperamento bajo o medio y que también, bueno, sean caballos, en el caso de ser caballos machos, que estén castrados. Si es vital y es de necesidad que estén castrados los machos y que lleven como tal un proceso de entrenamiento y manejo en el sentido de sensibilizarlos y habituarlos con los materiales que comúnmente trabajamos en la pista, materiales didácticos específicos que nos permiten favorecer la intervención. ¿Cómo es que se mide la efectividad de estas terapias? Sí, aplicamos una escala de habilidades adaptativas al inicio, en donde podemos identificar las esferas del desarrollo que estén más favorecidas y las esferas que requieran mayor necesidad. Entonces, con base a la planeación de nuestra intervención, podemos ir evaluando después de un bloque de tres meses los beneficios o los logros que se puedan obtener. Así también, nuestro médico en rehabilitación hace una valoración trimestral en donde se determina la consecución del servicio o si es necesario generar otro tipo de intervención, pasar a otra área, o incluso poder generar un alta temporal o definitiva del servicio, dependiendo de los avances y logros que el usuario haya logrado. ¿Aproximadamente cuántas terapias necesita una persona? Digo, yo sé que esto varía, pero un aproximado. ¿Y qué tiempo son las terapias? ¿A qué tiempo duran? Sí, esta es una pregunta muy interesante que se llega a realizar en diversos foros y escenarios. Mucho dependerá del nivel de funcionalidad de la persona más que el tipo de discapacidad o afección. A nivel de funcionalidad estamos hablando qué tanto la persona es independiente, qué tanto muestra habilidades de independencia personal y autocuidado. Hay una regla que hemos podido identificar que a menor tipo de afección, pues bueno, mucho mayor es el logro y a lo mejor el usuario en un bloque de un mes de una vez por semana o un bloque de tres meses de una vez por semana, pues bueno, tendrá logros satisfactorios. Una persona que presente algún compromiso mayor o una discapacidad pues con mayores limitaciones tardará su proceso de evolución o en este caso es muy importante que a los padres les podamos comentar que estamos en un tratamiento de mantenimiento. Somos uno de los únicos centros a nivel nacional que podemos realizar equinoterapia con usuarios que tienen contraindicada la monta. Esto es una parte interesante porque tienen contraindicada la monta pero no tienen contraindicado el acercamiento y contacto con el caballo. Entonces realizamos una planeación específica en donde la persona pueda rescatar muchos factores de beneficio para él a través de lo que es el acercamiento y contacto con caballos. Para las personas que requieran inscribirse, ¿tiene costo o cómo es el proceso de inscripción? Ok, el proceso es, tienen que solicitar una consulta de medicina en rehabilitación como te había comentado, todos los aspirantes deben de tener una valoración de medicina en rehabilitación que les permita al médico que sí tiene indicada la monta y si no tiene indicada la monta, bueno, puede trabajar con equinoterapia pero desde el trabajo en piso. Si hablamos a lo mejor de una osteoporosis o de alguna lesión medular o una lesión a nivel, bueno, como tal, alguna cuestión de cadera que limite el hecho de montar al usuario lejos de favorecerlo lo vamos a lesionar o vamos a generar mayor problema. Entonces es indispensable, en número uno, solicitar una cita de medicina en rehabilitación para el programa de equinoterapia, el médico será quien dictamine si es candidato a la monta y de ahí ya se le asigna un terapeuta que pueda responder a sus necesidades se calendariza el horario, el día y el horario y ya se inicia el proceso de intervención Las manejamos prácticamente cuotas de recuperación, realmente son cuotas de recuperación que se aplican con base a un estudio socioeconómico que se realiza aquí con nuestra compañera de trabajo social. Por ejemplo, ¿sus horarios de trabajo son a la semana? ¿De lunes a viernes? Sí, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas Cabe mencionar que el horario de medicina en rehabilitación se extiende hasta las 18 horas. Pues bueno, como ya pudimos observar en la entrevista, pues son diversos los beneficios que puede otorgar un equino y cabe mencionar que no solamente se tiene que ver como un caballo de trabajo, sino que este brinda beneficios para nosotros y para las personas con discapacidad.